Ya chicos, entonces vamos a comenzar. Ya teniendo listo nuestro cuaderno con la fecha, colocamos objetivo dos puntos. Ya chicos, entonces comenzamos. Dice así, desarrollemos nuestro gusto por la lectura. Entonces damos comienzo en la clase. Y vamos a escribir lo que tenemos acá. Dice, anota en tu cuaderno. Objetivo de la clase, vamos a argumentar a través de un texto narrativo, es decir, a través de un cuento. Repito y como dice en la pantalla, vamos a trabajar el objetivo de la clase, argumentar a través de un texto narrativo. Recuerden que si usted no alcanza a anotar algo que debe anotar en su cuaderno, más adelante vamos a subir el PowerPoint en la clase, así que si no alcanza, no se angustie. No más de la clase, súper importante chicos. Dice, uno, mantén tu micrófono en silencio. Dos, si tienes una duda, escribe en el chat y yo te voy a ir respondiendo a medida que pueda. Tres, para hablar levanta tu mano y respetemos las opiniones de los demás. Y número cuatro, no rayes la pantalla en el momento de la clase. Antonio Campuzano, cuarto B, dígame, ¿qué pasó? Me estoy leyendo. Recuerden, cualquier cosa, escriban en el chat, yo lo voy a ir leyendo y a medida que pueda ir respondiendo, les voy a ir diciendo. Números de WhatsApp. Mire, abajo dice, hay una opción que dice que es para todos y es privado. Abajito del chat, tienes que apretarlo y ahí escribe que es para todos. Ya, tiquillos, entonces, comenzamos. Dice, ¿de qué se va a tratar la clase de hoy? Vamos a aprender a escribir una respuesta argumentativa, es decir, explicando el porqué de lo que tú quieres decir. Dos, leeremos un texto narrativo que se llama Mi maestra es un monstruo. Y vamos a realizar una actividad que es al final de la lectura. ¿Cuál va a ser nuestra finalidad de la clase de hoy? Es seguir trabajando la comprensión lectora, que eso es transversal y para toda la vida. Desarrollar el gusto por la lectura y conocer nuevos textos. En este caso, Mi maestra es un monstruo. Entonces, sigamos. Ya, tiquillos, este es el momento en que tienen que estar concentrados, activamos sus conocimientos previos y van a ir respondiendo en el chat. A medida que vayan respondiendo en el chat, yo voy a decir su nombre y apellido para ir leyendo su respuesta. Así que vayan pensando, dice, para ti, ¿qué es argumentar? Cuando yo quiero hablar algo y explico algo, ¿qué es argumentar? Vayan escribiendo en el chat. Vayan escribiendo entonces, chicos, para ustedes o para ti, ¿qué es argumentar? Tenemos aquí una persona que nos dice que es narrar. León dice que es afirmar una cosa. Tenemos a Melina que dice explicar algo. Francisco y Panaque, tiene la mano levantada. Me tiene que escribir en el chat para yo poder responderle. Matías Acuña dice que es narrar. Arianna nos dice que... Sí, después me voy a devolver al objetivo, así que no te preocupes. Valeria Elizalde nos dice, es narrar una cosa, explicar algo. Bárbara dice, explicar cosas, excelente. Lo demás también vayan escribiendo en el chat. Para ti, ¿qué es argumentar? ¿De dónde has escuchado quizás esa palabra? ¿Y cómo lo podemos explicar? Catarina Soto nos dice, explicar. Francisco y Panaque no... Francisco, escribe en el chat lo que tú me quieres preguntar para yo poder responderte. Matilda Zapata nos dice, expresar. María Ignacia es como una respuesta. Samuel dice que es explicar. Antoni, explicar algo. Kenai Gajardo nos dice, sirve para explicar. Victoria Colmenares nos dice, es hablar o dar argumentos de algo. Arianna dice que no sabe, pero a eso va a escuchar la clase y va a entender. Ya, Francisco, mira. Cuando estás en el chat, abajito, dice... Dame un segundo que yo lo tengo en inglés. Cuando estás en el chat... A ver si me puedes ver. Cuando estás en el chat, aquí sale enviar a. Tú pones ahí, cliqueas con tu dedito o en el computador y pones ahí que es para todos. Porque sale que es solamente en privado, que puede ser para mí o alguno de tus compañeros, pero la idea es que tú participes en todo. Entonces, donde dice enviar a, tú vas a pintar y le debes colocar que es para todos. Carolina Godoy tiene expresar. Jorge Lascano dice, plantea una idea excelente. Al que dice fairbillón bajo mp, ¿quién no puede? ¿Quién no lo deja? Arianna no la deja cambiar a todos. A ver. La vayan escribiendo, chicos, porque recuerden que en el chat, abajito, aparece donde usted puede escribir. No seleccione una persona, sino que sea para todos. Que diga ahí enviar a todos. De todas maneras, a los que están llegando como privado, yo lo estoy leyendo. ¿Quién no lo deja? Ya, chicos, sigamos entonces. Yo tengo puesto acá en el chat que se puede ver para todo lo que están escribiendo. No te desesperes, Francisco. Con calma, porque si se te queda pegado es por el tema del internet, anda escribiendo. Yo de todas maneras lo estoy leyendo igual. Y constantemente estoy colocando que todos estén leyendo todos los mensajes. Allá, me dice la profesora Romina que está... A ver. Entonces, vuelvo a repetir. Donde dice en el chat, dice enviar a y debe escribirlo para todos. De todas maneras, aunque todos no estén viendo su respuesta, lamentablemente, yo sí los voy leyendo. Así es que los voy leyendo en voz alta, así que vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué es para ustedes argumentar? Bienvenida, Pia, ¿sabes? Entonces, ya que estás acá, recuerden ir escribiendo qué es argumentar. Yo lo voy a ir leyendo. Otros me dijeron qué es explicar algo, qué es dar una idea, qué es justificar. No se preocúpense a todos, no les sale la respuesta a los demás. Yo sí se las estoy viendo y las estoy leyendo en voz alta, así que les estoy de más escriba. Ya, chicos, entonces para seguir la clase, vamos a ir explicando. No, mi amor, eso no se escribe Jorge. Lo que estamos acá ahora es aprendiendo algo nuevo. Dice así entonces. Tenemos, ¿qué es argumentar? Y nos explica acá. El argumento es una prueba lógica para justificar o defender algo. Utilizamos un argumento para defender una posición, un pensamiento, una idea o para poder contradecirla. Es decir, si usted quiere explicar algo, decir algo, algo que piensa, que opina, que quiere justificar, usted solamente da la idea. ¿Y cómo podemos justificarla correctamente? Argumentando dice, ¿qué se debe tener en cuenta? Y aquí tenemos seis pasos. Dice así entonces. Muy bien, Julián. Explicar cosas que quiere decir. Excelente. Entonces, dice así. Para poder argumentar de manera oral o escrito, tenemos uno. Debe existir una idea, pensamiento o opinión. Es decir, tú tienes que pensar de qué vas a hablar. Dos. Debes explicar el por qué de tu idea, pensamiento o opinión. Luego tenemos acá, número tres. Es mejor hacer una redacción sencilla y breve. Es decir, lo que tú quieres explicar y argumentar, si va a ser por escrito, que sea bastante breve. Breve, lo mismo oralmente, para que no vayamos repitiendo constantemente las ideas. Y dice aquí, no repetir ni abusar todo el tiempo de las mismas palabras, ya que estamos redundando en lo mismo. Número cinco tenemos acá, revisar y corregir las faltas de ortografía. Los signos de puntuación son básicos para que el texto se entienda bien y no lleve equivocaciones. Es decir, cuando usted termine de escribir su idea en un texto, debe revisar que estén bien los signos de puntuación, como las comas, los puntos. Entonces, recuerden que si yo quiero apartar una idea, pongo el punto aparte. Si quiero finalizar una idea, pongo el punto final. O continuar con esa idea, vamos con el punto seguido. Para no ir colocando todo el rato el conector I, vamos colocando las comas para ir enumerando nuestras ideas. No, esto no se escribe. Solamente estamos trabajando acá y que ustedes vayan leyendo y vayan siguiendo la idea conmigo. Solamente se escribía el objetivo de la clase, que no lo alcanzo a notar. Espera un momento, aquí luego nos retrocedamos. Luego dice, revisar y corregir la fotografía que ya lo acabamos de explicar. Y número seis, leer en alto nuestra reacción. Nos puede ayudar a ver los errores que hemos pasado por alto. Es decir, como usted ya tiene listo su argumento escrito, lo vuelves a leer en voz alta para ver que si alguna palabra se está repitiendo o no se entiende. Entonces, cada vez que queramos explicar, argumentar alguna idea, opinión o pensamiento, lo importante es escribirlo brevemente y seguir repitiendo las palabras. Ya chicos, continuamos entonces. Ejemplo de cómo yo puedo realizar un argumento a través de un pensamiento, idea o opinión. Dice, ejemplo, ¿cuál es tu pensamiento? En este caso yo puse extraño ir al colegio. ¿Cuál sería entonces mi argumento con ese pensamiento que yo tengo? Dice, extraño ir al colegio porque deseo ver y jugar junto a mis compañeros. Además, quiero volver a aprender de manera presencial mirando a la profesora en la sala de clase y trabajar en equipo con mis amigos y amigas. ¿Vuelvo a repetir entonces? Entonces, en este caso, ¿cuál sería mi pensamiento, mi opinión o mi idea? Sería extraño ir al colegio. El argumento de este pensamiento o idea que yo tengo o opinión es extraño ir al colegio porque deseo ver y jugar junto a mis compañeros. Además, quiero aprender de manera presencial mirando a la profesora en la sala de clase y trabajar en equipo con mis amigos y amigas. Excelente lo que todavía están explicando con sus palabras. ¿Qué es la argumentación? Aquí sale Julián Baltasar que dice explicar las cosas que decir. Excelente. Entonces, en este ejemplo que tenemos acá, si ustedes ven en la pantalla, en el lado derecho aparecen los seis puntos de la redacción. Entonces, es decir, para poder explicar bien una argumentación. Uno, debe existir un idea o pensamiento o opinión. En este caso sería extraño ir al colegio. Pero, debes explicar el porqué de tu idea, pensamiento y opinión. Y abajito donde dice argumento, encontramos acá extraño ir al colegio porque. Si usted utiliza el conector porque, ya vendría haciendo al tiro un argumento. Luego tenemos, es mejor hacer una redacción breve con frases cortas como la que acabamos de leer. No repetir las mismas palabras para que no sea redundante y no sea tan latero al leerlo. Tenemos la revisión ortográfica. Aquí ocupé comas y ocupé los puntos para ir separando las ideas. Y tenemos leer en voz alta nuestra redacción para ir verificando si se va escuchando bien. Entonces, sigamos. Recuerden todos los chicos y chicas que se van juntando la clase con nosotros, ir escribiendo su nombre, apellido y el curso para que vayamos tiqueando quién de ustedes está participando. No, esto no se escribe, chicos. Christopher Herrera, no activa el odio, esa palabra es muy fea. Ya estiquillos, sigamos entonces. Dice acá, hora de la lectura. Ahora vamos a leer un texto que es muy entretenido, pero tienen que escuchar muy, muy atento. Esta es una grabación y yo voy a ir pasando las diapositivas para que vayan viendo las imágenes y se vayan imaginando este texto. Así que quiero que a través del chat me vayan escribiendo ustedes quién está listo para escuchar la lectura. Vamos a ir viendo acá su nombre. Tengo el chat. Vamos a escribiendo entonces. ¿Quién está listo? Está lista la Carolina, Valeria, Matilda. Tenemos listos a León de cuarto A, Catalina Soto, Bárbara. Tenemos que estar listos para empezar la lectura. Tenemos listos a Daniela Martínez. A María Ignacia. Tenemos a Diego listo. A Francisco. Tenemos a Pia Sáez lista. Entonces vamos a comenzar ahora con nuestra lectura. Atención. Entonces, a continuación vamos a escuchar con mucha atención el siguiente texto que se llama Mi monstruo. Mi maestra es un monstruo. ¿Quién está listo? Este libro se llama Mi maestra es un monstruo. Del autor Peter. Mi maestra es un monstruo. No es cierto. Beto tenía un gran problema en la escuela. Su problema se llamaba Maestra Kirby. ¡Roberto! La maestra es un monstruo. No es tarde. Me va a olvidar. ¡Voy a quedarme de todos mis problemas! ¡Iré a jugar! Pero un sábado por la mañana, mientras se dirigía a su lugar favorito, Beto se llevó una terrible sorpresa. ¡No! ¡Oh! ¡Es Roberto! ¡Está bien tranquilo! ¡Ya está en mi lugar favorito! Beto quería huir, pero sabía que eso solo empeoraría las cosas. ¡Qué incómodo momento! No sé qué decirle. ¡Maestra! ¡Maestra! ¡Roberto! ¡No estamos en clase! ¡No necesitas levantar la mano! Pero es que... ¡Maestra! ¡Maestra! ¿Qué es lo que ibas a decir? Iba a decir... ¡Hola, Maestra Kirby! ¡Hola, Roberto! Me gusta su sombrero muy extraño, Maestra Kirby. Gracias, Roberto. Es muy extraño verla fuera de la escuela, Maestra Kirby. Tienes toda la razón. Estoy muy de acuerdo. ¡Ay! ¿Qué más le digo? Hubo un silencio incómodo, y entonces sopló una ráfaga de viento. ¡No! ¡Mi sombrero favorito! ¡Mi abuela me lo regaló! ¡Roberto! ¡No permites que se escape! ¡Ay! ¡Voy a poner, Maestra! ¡Lo tengo! ¡Oh! ¡Beto! ¡Eres mi hermano! ¡Oh! ¡Quiero decir que fue muy amable de tu parte, Roberto! ¡De nada, Maestra Kirby! ¡Parece que a usted le agrada a esos patos, ¿no? ¿Sabes? ¡Que me gusta grasnar con ellos! ¡Cuac! 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 ¡Vale! ¡Todo es muy bien! ¡Es encantador! Entonces, la Maestra Kirby tuvo una idea. Un papel Toma Roberto Haré figuras como Un avión de papel Beto lanzó su avión de papel al aire Y voló Y voló Y voló Creo que fue el mejor vuelo de un avión de papel Que en toda la historia maestra Tienes razón Roberto A la hora de almuerzo Beto y la maestra Kirby Se sentían felices de haberse encontrado Pero llegó el momento De despedirse Oh, ya se hizo tarde Te veo el lunes Roberto Está bien maestra Kirby Nos vemos, adiós ¡Abra paso, abra paso! De regreso a la escuela La maestra Kirby aún gritaba Y el oso hace Ruuuuh Rujía la maestra Kirby Oh, buen trabajo Beto Gracias maestra Pero ¿Seguía siendo un monstruo La maestra Kirby? ¡Roberto! A veces los monstruos No son lo que aparentan realmente Y colorín colorado Este cuento se ha acabado Ya chicos Entonces Este fue nuestro Texto que se llamaba Mi maestra es un monstruo Y entonces ahora Quiero que ustedes Me vayan escribiendo Qué tal les pareció Si les gustó O no les gustó Vamos a colocar acá El chat Ya chicos Aquí estoy viendo Su chat De cada uno de ustedes Con sus nombres Vayan escribiendo Si les gustó O no les gustó Aquí dice que sí Nada más Esta es una malvada Aquí le gustó Me dice Victoria Me gustó Dice Matilde A Adria A Jesús Dice que no le gustó Melina dice que le gustó A Catalina también Tenemos a Valeria A Carolina Perdón Que espía Que le gustó Excelente Christopher Herrera Dice que le gustó Bien Christopher Me alegra mucho Aquí tenemos A María que dice Que estaba entretenido A Samuel dice Que le gustó mucho Que nadie también Ya excelente Entonces ahora Vamos aquí María Ignacia Perdón Cuarto C Dice que le encantó Muy entretenida La forma de presentar La lectura Excelente Chicos Daniela también dice Me gustó mucho Qué bueno Tico que le gustó Porque está hecho Con mucho cariño Para ustedes Ya luego Vamos a volver Al objetivo Así que no se preocupen Si todavía No lo han notado Ya Atención Ahora nuevamente En el chat Vamos a tener que hacer La siguiente Respuesta Aquí yo les voy a mostrar Ahora Dice Responde las siguientes Preguntas en el chat Vamos a partir Con la número uno Que es la que está De color verde Dice ¿De qué se trataba El cuento que leímos? Entonces Todos vamos a ir respondiendo Solamente la número uno ¿De qué se trataba El cuento que leímos? Vayan escribiendo Yo les voy a ir leyendo Su respuesta Aquí dice Beto y la profesora Se hicieron amigos Ok Cristófer Al final en realidad Es buena Pero Cristófer Recuerde que solamente Estamos colocando La pregunta uno Pero excelente Dice al final En realidad es bueno Pero cuando se portan mal Es como usted Ah como yo El Cristófer Herrera De que la maestra Es un monstruo De una maestra Que es un monstruo Nos dice aquí Francisco Y Dariana Javiera nos pone De un monstruo Valeria nos dice Pero era buena León se trataba De una profesora mala Camina Lagos De un niño Que veía a su maestra Como un monstruo Excelente Pedro Rondón Tenemos acá La profesora El cuento Se trataba De una maestra Que es un monstruo Nos dice María Ignacia Excelente Joaquín La maestra Es un monstruo Bien Sigan escribiendo La respuesta De la número uno De que se trataba El cuento que leímos Una profesora Que gritaba mucho Ya Y después Se volvió buena Porque te enseña Varias cosas Nos dice aquí Pedro Exacto Exacto Aquí Jesús Nos dice De una maestra Que era un monstruo Acá Arianna Dice De que un niño Llamado Roberto Decía que su maestra Era un monstruo Siempre retaba a Roberto Excelente Aquí Y que ahí nos escribe Escribimos que era amable La profesora Francisco nos pone Que es Beto Samuel de una profesora Que es un monstruo Excelente chicos Ahora vamos a ir respondiendo La pregunta número dos Que dice ¿Quién era el personaje Principal de esta historia? Vamos escribiendo entonces La respuesta De la número dos ¿Quién era El personaje principal De esta historia? Aquí Valera Nos escribe Roberto Matilde nos dice Que es la maestra Francisco nos pone Que es Beto Que es Roberto Adria también Roberto Que no hay Roberto Cristófero Herrera Dice que es Roberto Lo mismo lo hizo aquí La compañera Dariana Más la maestra Que es un monstruo Tenemos acá Fer también Que dice que es la maestra Victoria Javiera También nos dice Que es la maestra Y Beto O Roberto en este caso Catalina Soto Dice que es Roberto Martina Acuña Nos está respondiendo Que son las dos María Ignacia El personaje principal Es la maestra Que buena respuesta Ahí Respuesta completa Jorge Lascano Beti la maestra Antonio Campuzano Roberto Melina nos está diciendo Que es Roberto Y la maestra Pedro La profesora Roberto y la maestra Nos dice Jesús Excelente Daniela Martínez Nos dice que es Roberto Y la maestra Julián nos dice Que es la maestra Y yo gracias Por toda la participación Que están teniendo Sus respuestas Excelente Julián nuevamente Nos pone acá Que es la maestra Cristófero dice Roberto Excelente Entonces obviamente Los personajes principales Aquí en esta historia Eran dos Que era Roberto Y que era el niño Y teníamos a la maestra Que se llamaba la maestra Kirby Excelente Vamos con la número 3 Para que vayan respondiendo En el chat ¿Por qué crees Que es importante La lectura? Vayan a escribirme A través del chat ¿Por qué crees Que es importante La lectura? Acá Daniela nos dice Para educarnos Y conocer más palabras Excelente Mucho más vocabulario Cada vez que leemos Un mundo nuevo Pedro Rondón Nos dice Porque te enseña Varias cosas Excelente Ojalá Pedro Me escribieras Como qué tipo de cosas Te enseña Varias cosas Dime uno como ejemplo Vamos a invitarlo Que vayan escribiendo Porque crees Que es importante La lectura Aquí Leo nos dice Para mejorar La ortografía Excelente Ariana Porque te ayuda A tu mente Y a divertirte Excelente Tenemos acá Te ayuda a reforzar Tu vocabulario Y sabes Muchas más cosas Para hacer unos Cerebritos Acá Ya Porque nos enseña Un mundo lleno De fantasía Excelente respuesta Te enseña Varias cosas Nos dice acá Jorge La ortografía Acá Pedro nos pone Nos inspira la imaginación Excelente Pedro Danila tiene Porque conoces Palabras nuevas Muy bien Vocabulario importante Matilde Zapata Porque aprendes más Para mejorar la lectura Excelente Samuel nos pone Porque te ayuda A crear cuentos Exactamente Nos imaginamos más cosas Joaquín Porque es muy importante ¿Quién hay Para aprender más cosas Como ciencia Arte Etcétera Excelente Más vocabulario Nos dice acá Para desarrollar Vocabulario También nos dice acá Para mí es importante Porque enseña Respetar María Ignacia Excelente Lo valórico Danila Martínez Tenemos Para mejorar la escritura Ivana Para hacer cerebritos Melina Te enseña Vocabulario Y ortografía Y aprende cosas nuevas Excelente Tiquillos Muy bien Acuérdense que la lectura No solamente es para Lenguaje y comunicación Es súper transversal Nos ayuda En las matemáticas En las ciencias En las artes En música Y para la vida Leer Nos abre un mundo De nuevo Como nos está Grima acá El mundo de la imaginación Aquí No sé quién es Pero que es un Huawei Dice para aprender Las tareas en la lectura Creo que dice Para divertirnos Nos dicen también acá Marcela Te enseña vocabulario Y ortografía Y aprendes cosas nuevas Exactamente Siempre lo digo a los chicos Nuestro vocabulario Para que sea más amplio Y la ortografía Más que aprenderlo como una regla Es leer Leer No es abrir nuevas puertas Danina Martínez Para ser mejores personas Joaquín Aprender a leer Excelente Chicos Entonces Mientras ustedes siguen escribiendo acá Yo lo voy a ir leyendo Vamos a pasar a la siguiente Dice actividad 2 Dice actividad 2 Observa la siguiente imagen De más compañeros Dice ejemplo Que podría ser su respuesta Antes de leer su chat Dice Ejemplo de respuesta argumentativa A la pregunta que dice ¿Por qué la profesora se ve Diferente en la imagen 1 De la imagen 2? La profesora Kirby Se ve distinta en las imágenes Porque Roberto Aún no la conocía bien Es por eso que se ve Como un monstruo Pero luego Al conocerla Cambia su opinión Y la forma de ver A la profesora Entonces Vamos viendo acá Voy a A retroceder un poquito Porque quiero ir viendo Lo que me van preguntando Por el chat Exactamente Entonces La actividad 2 No la escriba todavía Porque yo la voy a subir Al grupo de Facebook de cuarto básico En la carpeta 2 me dice lenguaje Para que usted pueda responder De manera completa La actividad número 2 ¿Qué dice? Nuevamente la repito Observe la siguiente imagen Y argumenta la respuesta Está en tu cuaderno La pregunta es ¿Por qué la profesora Se ve diferente En la imagen 1 De la imagen 2? Entonces usted tiene Que observar Muy 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 bien Ambas imágenes Número 1 Y número 2 Que si vemos Tiene similar En los textos Pero fíjense bien Cómo es la profesora ¿Por qué la ve así En la imagen 1? ¿Y por qué la ve así En la imagen 2? Y aquí yo les puse El ejemplo La profesora Kirby Se ve distinta En las imágenes Porque Roberto Aún no la conocía bien Es por eso Que se ve como un monstruo Luego al conocerla Al conversar con ella Al compartir con ella Cambio su opinión Y su forma de ver A la maestra Entonces ahí usted En su cuaderno Me va escribiendo Como tenga el tiempo Después de la clase Escribir Por qué la profesora Se ve diferente En la imagen 1 De la 2 Argumentando su respuesta Como ya lo señalamos Anteriormente Luego Vamos a seguir A la última actividad Que usted me lo tiene Que escribir Dice Actividad número 3 Según la imagen Responde en tu cuaderno ¿Seguía siendo un monstruo La maestra Kirby? Recuerda documentar Tu respuesta Siguiendo los pasos Aprendidos anteriormente Entonces Observamos la imagen Donde está la maestra Que dice ¡Buen trabajo Beto! Y ahí vemos a Beto Que está recibiendo Su hojita Y la pregunta De la narración dice ¿Pero seguía siendo Un monstruo La maestra Kirby? Fíjese ahora Cómo aparece físicamente La maestra Entonces Y usted me tiene Que responder En su cuaderno Como actividad Número 3 Argumentando el porqué Si seguía siendo Un monstruo La maestra Kirby Entonces Ahora Nuevamente Me voy a ir acá Al chat Para poder ver Sus comentarios Entonces Cuando usted tenga Lista la actividad Número 2 Y la número 3 Recuerde Al realizar tus actividades Recuerda fotografiarlas Envíalas al correo De tu profesora En este caso a mí En su correo O los que lo suben Por Facebook Debe tener Nombre Apellido Y curso Para poder Identificar Qué trabajos De cada uno Y de qué curso Y recuerden Que mi correo es mvalentinamundaca Arroba Blesgana Punto cl Ahí he recibido Varios trabajos Así que los quiero Felicitar y agradecer Y recuerden Que es súper importante La prevención Del coronavirus Recuerden Tapar la boca Al toser Con el antebrazo Lavarse las manitos Si tienen mascarilla Ir lavándola Cambiándola Constantemente Y sobre todo Mantenerse en casa Y no salir Entonces Volviendo acá Al chat Y ahora lo estoy Leyendo por si acaso Para que me vayan Escribiendo Y aquí lo tenía Más abajo Ya chicos Entonces Para ir repasando Recuerden Entonces En sus cuadernos Lo que deben hacer Es responder A la pregunta Número 2 Y a la pregunta Número 3 La pregunta Número 2 Como sale acá Dice Observa la siguiente imagen Y argumenta La respuesta En tu cuaderno ¿Por qué la profesora Se ve diferente De la imagen 1 De la imagen 2? Y luego tenemos acá La actividad Número 3 Que también va En su cuaderno Que tienen que observar La imagen Que está acá A nuestra izquierda Dice Según la imagen Responde en tu cuaderno Seguía siendo un monstruo La maestra Kirby Entonces Usted también En esa misma hojita Me va a ir argumentando Que si seguía Haciendo un monstruo Es súper importante Explicar por qué Y vamos a recordar Vamos a ir recordando Cómo podríamos hacer Una respuesta más completa Argumentando Entonces Recuerda acá Teníamos el ejemplo De la De nuestra idea Pensamiento Que es Tenía el colegio En este caso Ahí usted tiene que colocar Lo que yo le estoy preguntando En el texto Y ir argumentando Debe existir una idea Un pensamiento Debe explicar De una manera breve Concisa Su pensamiento Opinión O su idea Es mejor hacer Una redacción Más breve Frases cortas No repetir Las palabras Constantemente La revisión De la ortografía Es súper importante Que es el uso De la puntuación Las comas Etcétera Y le den En voz alta Su redacción Para ir verificando Si lo que usted Está escribiendo Está correctamente Entonces Chiquillos Vuelvo a repetir En sus cuadernos Van a responder La pregunta Dos Y la pregunta Tres Y recuerden Que al tener Su Su respuesta Como aparece acá Al realizar tus actividades Fotografíalas también Para que la puedas Enviar al correo O en Facebook Enviarnos al correo Debe salir Su nombre Su apellido Y el curso A mi correo Que es Mvalentina Mundo Acá Arroba Vlesdala.cl O en La actividad Cuando yo la suba En el cuarto básico El lenguaje Entonces Tiquillos Vamos a ir viendo acá Y vamos a ir viendo Por ahora que los tengo Acá en el chat Que me vayan diciendo Ustedes Que tal le pareció La clase Que me digan Si les gustó El texto Y si aprendieron Lo que es Argumentar Los que quieren Porque lo vamos A hacer con voz Me escriben En el chat Yo quiero hablar Y entonces Yo los voy a activar Recuerden que el que Quiere participar Y damos su respuesta A sus apreciaciones De la clase Puede si quiere Escribirlo acá Como Jorge Como Francisco Como Christopher Acá Ivana Déjame buscar Como son muchos Ustedes Vamos Que los felicito Vamos a ir viendo Entonces Chicos y chicas Voy a ir preguntando Nuevamente Muy buena clase Dice Matilde Gracias a ti Cuando voy a mostrar El objetivo Al tiro Entonces voy a ir preguntando Por ejemplo Melina ¿Me escuchas? ¿Sí? Te voy a ti Facilitar la comunicación Ya Melina ¿Me escucha o no me escucha? ¿Me puede hablar? Sí ¿Sí? Ya mi amor Cuéntame ¿Qué te pareció la clase? Me gustó mucho ¿Te gustó mucho? ¿Y qué parte más? ¿Cuál es la parte Que más te gustó De la clase? Cuando Se le escapa El sombrero A la profesora Se le escapa Y le dice A Roberto ¿A Roberto? A Roberto Que era Su héroe Exactamente Y Más que nada Aprendiste Como dar una argumentación En tu respuesta ¿Cierto? ¿Qué es importante Para poder argumentar? Hay una palabra mágica ahí Sí Javi Valenzuela Sí te veo ¿Por qué? El por qué Excelente Gracias Melina Entonces ahora Vamos a ir Que tiene la mano levantada Hace rato Francisco Y Panaque ¿Francico me escuchas? Sí Ya mi amor Dime ¿Qué te pareció La clase? Buena ¿Qué parte Te gustó más? Cuando Cuando la profe Iba cambiando Así de forma ¿Y por qué Iba cambiando De forma La profesora? Iba así como De así Como monstruo Así como Todavía Seguía monstruo Después Se fue Después cambió Y cambió Como un monstruo Más grande O fue más humano Como más humano Exactamente Y ahora Cuando tú hagas Respuesta Vas a entender ¿Entendiste más que nada Cómo escribir Argumentando? A decir ¿Y qué palabra clave Vas a usar ahí? ¿Por qué? El porque ¿Cierto? Excelente Gracias Francisco Espere profe Espere Que le quiero decir Algo más Dígame Es que toda la clase Estaba ahí Y no podía Meterme Estaba Enviar Y siempre Y siempre me salía Y siempre me salía Valentina Mundaka Yo lo presionaba Para cambiarlo a todos Pero no Y no te salía Pero cuando lo Presionaba No se podía Vamos a ver eso Porque realmente A varios les pasó Yo creo que La gran mayoría Que solamente Ustedes veían Sus propias respuestas Que estaban enviadas a mí Lo vamos a ir viendo Gracias Francisco Ya Javiera Valenzuela ¿Me escucha? Sí profe ¿Cómo está usted? Bien Qué bueno Dime ¿Te gustó la clase? Me encantó Qué bueno mi amor Dime ¿Qué parte más te gustó De toda esta clase? Cuando 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 le tiraron El papel A la profesora Ah En el texto Excelente Y Dime tú ¿Aprendiste Cómo poder Realizar Una Una respuesta Argumentativa? Sí ¿Cuál sería La palabra mágica Que podríamos utilizar ahí? Si tú quieres Explicar algo ¿Qué palabra usarías? A ver Como Quiero ir al colegio Ya ¿Y cómo tú lo explicarías? ¿Qué palabra utilizarías? ¿Por qué? El por qué Excelente Muy bien mi amor Entonces voy a estar Esperando tu respuesta Para que me lo envíen ¿Ya? Profe una pregunta Dígame mi amor Yo estaba tratando Aquí Sacar el chat Privado Y no podía No, si creo que es una Yo tengo que configurar eso Así que no te preocupes ¿Ya? Ya Porque no es problema De tu computador Debe ser el mío ¿Ya? Ya profe Ya un besito Nos vemos Entonces vamos Con el último Le voy a preguntar Arianna ¿Me escuchas? Sí ¿Cómo estás? ¿Sacaste el premiado? Qué bueno que esté bien Mi amor ¿Le gustó la clase? Sí Qué bueno Qué bueno Fue la que más te gustó La que me gustó Fue cuando Roberto Con la Con la Profe Kirby ¿Ya? Hace un papel Y Hace un avión de papel Y dio vuelta Sin vuelta Sin vuelta Ya Muy bien Esa fue la parte Que más te gustó ¿Y apretiste Cómo hacer una Respuesta argumentativa? Por ejemplo Si yo te pregunto ¿Arianna ¿Te gusta el chocolate? Sí ¿Y por qué te gusta? Porque Es como Delicioso Como que Sientes que es muy dulce Y como que Como que te gusta Como que no quería No quisieras Dejar de comerlo Excelente ¿Y qué fue ¿Qué palabra utilizaste Hasta el comienzo De tu respuesta? El por qué El por qué ¿Cierto? Entonces ahí está La palabra mágica De poder ir justificando Argumentando Excelente Arianna Un besito Que estés bien Chao Chao mi mano Ya tío Yo sé que varios Quieren seguir Respondiendo Me parece fantástico Lo agradezco Pero en honor al tiempo Ya que vienen Otras clases más Vamos a tener que Finalizar la clase Les voy a mostrar Por última vez Los que me están preguntando Acá con respecto A el objetivo Se los voy a poner De inmediato Para que lo vean Que tiene que estar Escrito en sus cuadernos Ahí aparece Argumentar a través De un texto narrativo En este caso Nuestro texto narrativo Que era un cuento Era Mi maestra es un monstruo Ya tío Espero que estén bien Que les haya gustado La clase para ustedes Que fue esta con mucho cariño Recuerden escribir Sus respuestas En su cuaderno Le tomé una fotografía Y deben enviarlo Escribiendo Cuál es su nombre Apellido Y curso Un beso gigante Para ustedes Espero que estén bien Y nos vemos En la próxima clase Así que voy a estar Esperando todas Sus cosas maravillosas Un besito Grande Y cuídense mucho Y no salgan de casa Que estén bien Chao No salgan de casa No salgan de casa Le Y